¡Viva mis nalgas firmes! ¡Viva mis nalgas firmes especiales de edición limitada para que me podáis seguir y que esto siga creciendo y creciendo como más se pueda! Recordad que también debajo de la descripción podéis ver los documentos en orden, así que a la mínima que falláis uno, todo habrá sido en vano y volver a empezar. Segundo, trucos para esquivar en Resident Evil 3 Nemesis. Doblaje en castellano... Me llamo Carlos, miembro de las fuerzas de defensa contra peligros biológicos de Umbrella. A los míos, esos monstruos los eliminaron. Todo está aquí a Bajirri, donde más os gusta. ¡Tengo mucho miedo! ¡Arañitas, qué preciosidades sois! ¡Os voy a adoptar todos en mi casa! Si estabais buscando hierbas rojas, aquí las tenéis. Usamos la llave en esta zona de aquí. En el plato ornamental de cobre hay una cerradura. Se me hace muy raro decir plato ornamental. ¿Utilizas la llave torre del reloj? ¡Me tiembla el mando! Ya no necesitas esta llave. ¿La rechazas? Sí. La rechazo porque... Yo lo valgo. Tenemos pólvora A. Me encanta. Pólvora A. Pólvora B. Pólvora C. Herramienta plata. Tenemos que conseguir una de oro. Aquí también creo que había guardapartidas. Sí. Cinta. Un puzle que para mí... De los más fáciles que hay en Resident Evil. De este Resident Evil, por supuesto. No de los todos. Una caja de música con una decoración elaborada. Hay interruptores marcados del A a la F. ¿Quieres activar los interruptores? Ha quedado fantástico. Lo sé. Esto sería un ejemplo de que suena mal. Y este sería el correcto. Y así hasta que lo pongamos todo correctamente en todas las piezas. De la letra A hasta la F. Este suena mal. Correcto. Siguiente. Correcto también. Se nota claramente el... Perfecto. No. En el... AB. Y ya el último... Creo que ya está colocado bien. No lo puedo evitar. Ya está. Hemos hecho un baile precioso para el espectador. Esto se merece suscripción y like, ¿eh? Ahora mismo. Cadena Cronos. Otro descubrimiento que mucha gente no sabía. ¿Cómo vas a saber que esta llave de aquí y con esta se combinan para abrir una puerta? Pues ni idea. Pero al final lo acabas sabiendo porque tienes que mirar alguna guía porque no sabes qué hacer. Normalmente también suelen poner aquí balas de la lanzaminas, pero aquí no me las han puesto. No pasa nada. Adivinad quién nos va a visitar ahora mismo y me va a dar besitos y cartas de amor. Adivinad razón. Mi admirador secreta. ¿Has vuelto por mí? Te deseo Utiliza la luz Utiliza el cable Utiliza el cable Si hacemos este método Nos llevamos el maletín a su costa Mira como le gusta Disfrútalo, disfrútalo Venga, cógele la recompensa y lárgate Corre, corre que se puede mover otra vez Botiquín de ayuda Vámonos, vámonos Gracias Nemesis Yo también te deseo ¡Socorro! Me está persiguiendo un acostador Vamos, vamos y lárgate de aquí Escaleras de la tensión Como le gusta hacernos sufrir con esa música Esa tensión, todo Menos mal que tenemos ya la llave combinada Porque si no, imaginaos lo que pasaría ahora Corre, 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 corre Esto hubiera pasado Si no utilizamos la llave a tiempo Y la combinamos El Nemesis lo tendría detrás En plan ¡Ven pa' acá, hembra! Vamos a ir con cuidado Que aquí hay muchas arañitas ¡Corre, corre, corre! Badas de granadas Antes de que me... ¡Eh, jeje! Me ibas a atacar, eh, gamberrilla Corre, corre, corre Esquiva, esquiva, esquiva Abre puerta Siguiente documento De momento seguimos el orden Cuando quieras, Jill Agenda del mercenario 26 de septiembre Nos dejas aquí un huequecito nuestro corazón 27 de septiembre Logramos alcanzar la torre del reloj Desesperados Les robamos las armas a algunos miembros heridos Y utilizamos a los ciudadanos supervivientes como señuelo Nos enseñaron a hacerlo Para sobrevivir En el campo de batalla Pero nunca me gustó Sin embargo Una chica apareció ante mí En la torre del reloj Ella es uno de los supervivientes Se parece a mi hermana Antes de que se muriera De hambre 28 de septiembre Quería desalojar lo más pronto posible Pero la chica no Su padre insistía En que no pensaba dejar la ciudad Donde yace su adorada esposa Yo quería salvar a la chica Pero Campbell dijo Nuestra vida es lo único que importa Eso es lo que yo pensaba antes Pero ahora La torre del reloj se ha La torre del reloj se ha convertido en un lugar peligroso Y no quiero cometer más errores Como la dislexia Que siempre aparece cuando menos te lo esperas Aquí supuestamente Jill No puede empujarlo No puede Cuando tengamos a Carlos Supuestamente esto lo podrá mover Creo que tanto las mujeres y los hombres Tienen mucha fuerza por igual Y ya sabéis que yo para estas cosas Viva la igualdad Una estatua de una joven con una bandeja En la bandeja hay una bola de cristal Yo tenía la manía de decir Plata y es cristal Aquí por ejemplo oro Que diría aquí el oro En este caso Ámbar Cosas de estas Y yo diría aquí bronce Y es obsidiana Y es obsidiana De toda la vida Yo he dicho obsidiana El puzzle siguiente parece que tiene todo el sentido del mundo Simplemente tenemos que hacer que cada reloj de izquierda, derecha y centro Marquen las 12 Como estáis viendo en el centro No marca las 12 Esto va un poco a suertes Porque me doy cuenta que aunque copie Mi gameplay anterior de como los colocaba No va a coincidir Así que a lo mejor si tu colocabas aquí el de bronce Aquí el de tal y aquí el de tal Otra vez que tu juegues va a cambiar Y así hasta que consigas que se ponga hasta las 12 Con lo cual no tiene ningún sentido en ese aspecto Pero va a suertes Vamos a empezar para ponerle a la niña Esta Bueno Siguiente ojalá salga la primera Venga Pues como que no Porque no puede marcar las 12 A no ser que estén las 3 Piedras de cristal estas No me marques 12 leches Me estás vacilando En serio Es que no vamos a terminar nunca En serio Me está vacilando este puzzle Es que llevamos aquí Más de 5 minutos Por favor ya Por favor Aleluya Jopé Este puzzle de verdad Es el peor de Resident Evil 3 Nemesis Puzzle Pa ti Que estoy harto ya Balitas Vente pa mi Dios mio Más de 10 minutos con el puzzle de las narices Y combinación Tenemos que combinarlos para que el de oro y el de plata Que habéis visto que chulo queda la verdad Es que si Arañas Parar 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 Quietas Os estoy leyendo la mente a más de alguno Porque como ya conocéis este juego Estaréis pensando Que venga el enfrentamiento Que venga el enfrentamiento Que malas personas que sois Espero que cuando me digáis Que venga el enfrentamiento Me estéis deseando Que me va a ir muy bien el combate Y que lo voy a ganar Porque si no Zurra las nalgas Utilizamos La herramienta Kronos Que divino Suenan las campanas del amor Otra canción de Mónica Naranjo Muy bonita Lástima que no tenga suficientes cosas Así que voy a utilizar la Magnum Esto no lo podemos utilizar contra Nemesis Es una bazofia Las de hielo que tengo aquí Parece el final del juego, ¿no? Con la campana En plan Lo hemos logrado Ya podemos salir de aquí Esta escena es una de mis favoritas Mirar que sexy soy Estamos a salvo Por aquí Los pechotes Por fin Se acabó ¿Ah? ¡No! ¡Dios! ¡Me lo ha destruido! Me temo que sí ¡Maldito! ¡Tú solo te quedas conmigo! Seguro que lo diría Al Nemesis en ese momento ¡Estáres! ¡Qué pesado que eres! Me ha tocado el pecho ¡Gill! ¡Gill! ¡Mi héroe! ¡Mi Carlos sexy de las nalgas poderosas! ¡Estáres! Toma esa ¡Carlos! Ahora hace un drama De No te preocupes Carlos Que yo te curo Esas heridas Y sigue vivo Y sigue vivo El maldito Nemesis Ni con fuego Ni con fuego Nos puede dejar tranquilos Madre mía Es que nos ama Nos ama A ver Concentración Déjame Acusador Tenía que atacar Concentáculos Muy erótico Es eso Cuidado Cuidado Déjame Déjame en paz ¡Déjame! Otra más Otra más Son seis disparos Con el de hielo Venga Seis disparos más Y acabamos con él Al menos en esta parte Cuatro 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 Cinco Es una forma De sentirme bien Y desahogarme Venga Vete a pasear ya Vete al fuego Que te queme bien Ese cuerpo serrano Que tienes Venga Ahí Derrítase Carlos Mi vida Ya está Fin del juego Jill ha muerto ¿Nemesis ha muerto? ¿Kalos ha muerto? Bien Casualmente Ha vivido Ha escuchado mi voz Jill 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 Hey No te mueras Encima de mí Quiero estar con Juan Lo primero Drama Jill 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 1 de octubre De noche Me despertó El sonido De la lluvia Nunca mejor dicho No puedo creerme Que aún estoy viva Aquí Jill Si te sirve de consuelo También está lloviendo Qué casualidad Sois unos malpensados Luego decís de mí Carlos Parece que hemos intercambiado Nuestros papeles Desde que nos conocimos No te preocupes Jill Esta capilla está a salvo Me ha contagiado el virus ¿Verdad? Hey Con calma Estoy bien No siento dolor Pero eso es lo que me molesta No siento nada ¿Qué significa? No te rindas Jill Yo te cuidaré Pase lo que pase No dejes que el virus Te venza Por favor Cuídame a mí Cuídame Déjala Si me convierto en zombie No lo dudes Quiero tu palabra De que me matarás Debo encargarme de ella Enseguida Y a quien manejamos A nuestro querido Carlos Oliveira Os voy a enseñar Un extra Que tenía preparado Para este capítulo Tan chachi ¿Queréis imaginaros A un Carlos En boxers rojos Bien apretaditos Y sin camisa? Aquí os dejo Unas imágenes Como podéis ver Vamos a dar una vuelta Un poquito Nuestra imaginación Imaginaros que es un sueño Lo que estáis viendo Así sería Carlos Con estos gráficos Con boxers apretados Y de color rojo Como Juanlu Le encanta ese color Lástima Que no se puede hacer Lo mismo Con el tanga En fin No babeáis demasiado Y volvemos Al juego como antes Seguimos por aquí Sé que queríais Más minutos Pero no puede ser Dejarme en paz Dejarme en paz ¡Uh! 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 ¡Zombies! Vamos a hacer que Vengan hacia aquí Morir Mira como me bailan Los zombies Venga Dejarme ir Pasamos de ese Olímpicamente Lo siento zombie No eres mi tipo Ay que alegría Esto es una gran fantasía Para mi Como gran jugador Y amante de Carlos Oliveira Más arañas Como las de siempre Parar 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 Puerta Puerta Como decía antes Ahora como estamos Por aquí Carlos Si que puede Empujar la campana No sé Que pensáis De esto Pero a mi Cuando pasó eso Choqué un poco Porque pensé Jill tiene fuerza Igual Y lo podría haber Hecho igual Esquivemos 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 Bien Hombre si me vienen Carlos Para curarme En este hospital Yo me ofrezco ¿Qué estás mirando Carlos? ¿Un zombie cualquiera? Precioso Son Hunters Corre 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 Como diríamos Se dice Huncher Que más de algunos Hacía gracia Ese tono Que ponía Huncher Más cinta Recolectada Spray De primeros Auxilios Voy a dejar La cinta Por ahora Aquí Entra Entra Por aquí Cuidadín Porque tenemos Que seguir El orden De los documentos No nos olvidemos Si ya me ha pasado A mi en el capítulo Cuatro Pues imaginaros Hierba Azul Para el veneno Documento En orden Este mismo Diario del director Ahora tengo que poner Voz de Carlos Porque como no manejamos A Jill 10 de septiembre Al principio Estos pacientes Sufren gangrena Y coangulación De la sangre Luego se les deteriora Lentamente el cerebro Al final No queda nada de él Cuando eso ocurre Ni siquiera la compasión De matarlos Parece tener sentido Después de todo Ya están muertos Esta enfermedad No se parece nada Que haya visto Una vez que el paciente Se ha quedado sin cerebro Se convierten En monstruos hambrientos De carne Y actúan Como animales salvajes Con una especie De sed de sangre 18 de septiembre Otro paciente Ha ingresado En el hospital Muestra los primeros Síntomas De la enfermedad Pero No he podido dormir Estos últimos días No quiero dejar Que estos pacientes Se conviertan En zombies No soy un ciudadano Cualquiera Soy médico Aunque muera Mis cuadros clínicos Contribuirán a encontrar Una cura 26 de septiembre Perdimos a la mayor parte De los médicos Y el personal Durante la batalla Contra los pacientes Zombies Es imposible Mantener el hospital En estas condiciones Y sé que es demasiado tarde Para mí Empiezo a sentir La misma sensación Continua de hambre Que todos mis pacientes Sufrirán Vale Que todos mis pacientes Sufrirán Es demasiado tarde Para mí Diario del director Unas balas Normales y básicas Que también Carlos Tiene su Pistola Mapa hospital Que no lo veo nunca Grabadora Nos acercamos aquí Un sistema Que reconoce Las voces Pulsas El botón Del micrófono Introduce Tu voz Me voy a inventar esto Bueno Usted tiene un problema En las nalgas Si quiere lucirlas Tendrá que utilizar Este medicamento Seguro que le irá muy bien Y luego se escucha La paciente Muchas gracias Quería lucirlas Este verano Voy a apretar El menos 3 Ya que también Quiero que me salga Una escena Diferente Esto es Obje Opción de cada uno Pero como ya Conozco el juego Yo prefiero más Donde haya más Escena Donde haya más Chicha Aquí nos va a salir Una escena Que si vamos Al otro piso Nos saldría esto Y yo prefiero más Esta escena Porque tiene chicha Interesante No tenía ni idea De que aún quedara Algún conejillo De indias Vivo ¿Estás loco? ¿Qué crees que estás haciendo? A veces es fácil Olvidar la lealtad Como ese Traidor ¿Te refieres al chico ¿Te refieres al chico que te disparó? Sí A él Ese tan feo Del pelo gris No me creo que tuviera huevos Para dispararme El traidor ¿Te refieres a Nicolai? ¡No! Eso sí En cada escena Da igual si lo haces aquí en el otro Que al final La palma este hombre No entramos aquí todavía ¿Por qué? Porque hay que seguir el orden De los documentos Y ese no es el documento En el orden Como me salga una rana Como sé que luego habrá más ranas No, no Ya está Ya está Todo controlado Ahora nos vamos Al tres Recordad que el piso El pb será el objetivo final Para luego ya cuando tengamos La vacuna Irnos No me fío Ni un pelo Es que está Tranquilidad Tenemos que asomarnos aquí Asegúrate de devolver El material a su posición Original Después de la Inspección Porque por esta tontería No nos dejará Coger la llave Sé que hay ranas Vamos Vente Una de las dos Tiene que Tiene que venir Hasta la metralleta Es más útil De lo que parece Siguiendo el orden Vamos a coger la llave De la enfermería Más la foto Foto D Los zombies caminan Dice por detrás El efecto del virus T Todavía no Aparecerán en breve Si no No han puesto Eso rojo Por algo Aquí suele a veces Aparecer Cien pies enormes O zombies Pero bueno No hace falta Hacer nada más Creo que hay todo recto Hay Hierbas Oye mira Esa comida Está Parece fruta ¿No? Eso de ahí Comer más fruta Que es muy sano Y tiene muchas vitaminas El cadáver de un doctor Ha salido Entre Jill y Carlos El cadáver de un doctor Tiene un trozo de papel En el papel Están escritos Los números 5 3 1 Y aquí usamos La llave de la enfermería Ok Va suertes Creo que si Todo va bien Esa O izquierda O derecha De este lado Vamos a probar Voy a probar Por esta dirección Pues sí A la primera Muy bien Os doy pistas Si os pone el cajón En este Que se puede ver De esta manera Los cajones Pues tiene que ser O izquierda O derecha Y si no Si se ve De espaldas Los cajones Pues tiene que ser En el lado contrario Me encanta Porque se me ha puesto Chulito Carlos En plan Que nene Cuando empiezas A jugar más Se ha cerrado Con un sistema De contraseña Primer dígito Es que claro Jill es la protagonista Y ahora me he acostumbrado A hablar todo el rato Como Jill Ahora se me hace raro Hablar como Carlos Esto no es todo Esto es La base De la vacuna Nos falta Un ingrediente más Para conseguir La vacuna ¿No están? Ah genial Venga Venga Vámonos Vámonos Ahora si que tenemos Que tenemos que ir Otra vez A la zona Donde estaba La escena De la persona Que había muerto Por una explosión Es que sé Que pueden aparecer Ranas o zombies Tal o temprano Menos mal Porque como estaba Lo de la escena No cuenta De que puede haber ranas Toma Esas ranas de ahí Tienen una pinta Que van a salir Tardo o temprano Como dice la canción De ¿Cómo se llamaba Esta chica? Que es Cantante chilena También Para mí Chile es como Mi segundo país Porque ya sabéis Que yo tengo Descendencia española Con chilena Entonces soy como Mestizo Y me encanta Ser mestizo Se llama Miriam Esa cantante Y estaba a punto De cantar la canción De huele a peligro Esas ranas Algún día Van a atacarme Manual médico De instrucciones Servicio médico Umbrella División de Norteamérica Douglas Robert Con el fin De activar El sintetizador Estas palabras Para desarrollar La vacuna Sigue el procedimiento Como se explica A continuación 1. Aprovisiona el sistema Con la suficiente energía 2. Establece la base media En el sistema Cuando el sistema Este listo Puedes empezar A mezclar El agente de la vacuna Para mezclar la vacuna Necesitarás controlar Cinco niveles Esto causará Que las dos medidas Aumenten o disminuyan Si ajustas Las medidas De forma Que se despegúen Que tengan En el centro El agente De la vacuna Se producirá Automáticamente Ya sabéis Que estas cosas Yo me quedo igual Juanlu Pulsa 1, 3 y 5 Y te sale la vacuna Déjate de tonterías Parece un interruptor De suministro De corriente Está al lado Del tanque De cultivo Activas El interruptor De suministro De corriente Huele a peligro Huele a peligro Esa agua se cae Y esos cristales Se romperán Sintetizador De productos químicos Que se puede ajustar La base media La usamos Activas el sin... Que manía Con ser esta palabra Paso 1 El 3 Y abajo El A Y aquí tenemos El último ingrediente De la vacuna Vamos a por ti ahora Vamos a mezclar Y vamos a comprobar Vacuna contra la infección Causada por el virus Es que se veía Más claro Que esto iba a pasar Es que se notaba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pírate Y ya empieza a hacer calorcito Ya, eh Ya me estoy planteando Ponerme aquí un ventilador Sabía que había ranas ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Sé que había una bomba Pero prefiero Que mueran así directamente Lárgate, lárgate Vamos al PB Pero antes me voy a equipar No, no Estás bien de... De... De balas ¡Zombies! Dejarme en paz Estos son los doctores Que estaban ahí Divirtiéndose Vamos, vamos Lárgate, lárgate Vamos, Carlos Pronto va a aparecer Una escena Que me encanta De Carlos Como sale de sexy Impresionante sale Como siempre estamos acostumbrados A ver a Carlos De esta manera Y tanto que dicen Que el remake Que también me encanta Yo haría un trío Con estos dos El Carlos de aquí Más el que han puesto En el remake Pero a mí me encanta También este Me encanta Sobre todo Cuando lo veáis aquí Fijaros Que carita Que cuerpo Por eso os digo Yo creo que Los que hacen mods Pueden hacer un mod De esto Con este gráfico De Carlos Mirar, mirar Está tremendo Ay, enfocar la carita Mirar aquí Por favor Si alguien es como Carlos Que me llame Está buenísimo Ay, este Carlos Oliveira Yo sí que te daba Oliveira Lárgate Lárgate Corre, corre, corre Dejarme, dejarme Dejarme, dejarme Bueno 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 Esto no me gusta Ahora resulta Que Nemesis Ha puesto Chulo Y quiere señar Pelo en pecho Cuidadín Tenemos que Contraatacarlo Como sea Distraerlo Para que no vaya Por Jill ¿Veis como se intenta Ir para Jill? Eh, 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 eh Tú ven para acá Que soy yo Tu objetivo Deja Jill Tranquilo Vamos 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 Cuidado, cuidado Que se va para allá Que se va para allá Lo malo es que me deja muy poco margen Para disparar Claro Porque tiene eso Que es alargado Y largo Que listo es Ven, ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven aquí Ahora aquí Chico Chico malo Soy tu chico malo Cuidado Sí Ven para acá Esquiva Ya me he quedado sin balas de metralleta Así que Eh, eh, eh Ven para acá Ven para acá Ah Uh, que buena Que buena Viva Carlos Vamos Vamos a curarla A Jill De una vez Uy, uy ¿Dónde me voy? Para aquí Para aquí Venga Lo veis Siempre, siempre Casi no lo logramos ¿Cómo te sientes? Estoy bien Estoy bien ¿Qué te ha pasado? He luchado con ese monstruo Ah, tengo malas noticias Nicolai todavía está vivo Pero pensé que estaba muerto Ese chico no sabe lo que significa esa palabra ¿Qué busca? No lo sé Solo sé que es nuestro enemigo Lo siento, Jill Pero tengo que hacer una cosa Prometo que me reuniré contigo Prometo que me reuniré contigo Pero no te preocupes Me acabo de liar En fin No puedo retroceder Venga Voy a utilizar la magnum a tope También Hoy Seré tu amante bandido Y no me extraña que lo seas Porque no paras de perseguirme Vamos a trolearlo y lo vamos a llevar a la mesa Del striptease Ven aquí A pasarlo bien Vamos, ataca Estoy intentando que ataque primero Y que deje de correr Para yo hacerle el golpe Bien No le está dando Ponte por aquí Dale, dale Salai Uh Vamos a poner las de fuego Así las veis Déjame Para ya Para Para ¿Cuándo se va a morir de una vez? Si no me equivoco Son balas infinitas esto A ver No Es rifle de asalto Bueno La cosa buena que también tiene este juego Es que una vez que lo empecemos a derrotar al nemesis Muchas veces Y creo que se hace mediante Juguéis a muchas partidas Y también depende Si creo que también habéis conseguido En los mercenarios munición infinita Os pueden dejar aquí Una caja de munición infinita Como yo ya me he pasado El juego en mercenarios Si tengo la munición infinita En otra partida Supongo que aquí no cuenta Y no te dan la munición infinita Por eso Voy a guardar Próximamente Y lo dejamos En breves Quiero que este gameplay sea largo Para que así no se diga Que no hay chicha ¿Por qué he vuelto aquí? Pues muy fácil ¿Por qué? De paso me voy a llevar Esto lo voy a dejar aquí Porque ya he visto que no me hace falta Esto tampoco Me voy a llevar Estas para gastar contra los zombies La cinta Y lanzaminas Y lanzaminas Y La ganzúa Si no tendréis que volver a todo esto Y no creo que os haga gracia Me voy a equipar el lanzaminas Creo que faltan solo dos Ahora casualmente Las arañas han desaparecido Muy bien Ahora como Carlos Ha empujado la campana Puedo seguir Y mira Me va bien despedir aquí Porque así ya consigo El documento también Que hay por aquí Y me lo quito de encima Tomar esto No les ha reventado Digo La cabeza ¿Por qué? Ahora Si la recarga ¿Habéis visto como ha quedado el hospital? Precioso Ahí hay otro Vamos a darle Para limpiar A ver Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Ahora sí Ya la ha reventado Bien Vale Tenemos también Granaditas Que vienen muy bien Para tener más de hielo En un futuro En un futuro Muy lejano La llave del parque Y creo que aquí también había algo escondido Más granadas Genial Si no suele haber granadas aquí Suelen haber la de las minas también Y la foto Muy importante Seguiendo el orden Cinta Quería la foto Pero bueno Aquí Foto Los zombies atacan Ya está Para que vamos a entrar más en rodeos Nos vemos muy próximamente en el capítulo 6 Donde las nalgas firmes son siempre bienvenidas Suscribiros Como siempre os dejo en mis redes sociales Para que me sigáis Por favor Tenemos que aumentar Porque aquí hay mucho esfuerzo Y lo sabéis Que mucha gente también editáis Y sabéis lo que es Y que no son 5 minutos Así que nos vemos Muy próximamente Caballi molve Que eso significa en castellano Que vaya muy bien Adiós Chau